¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Arrino y dueño de mi casa ¡Gracias! Y... Acá hablamos con documentos, pero... ...completo secretario ¿Vas a ponerte? Yo voy a estar con esto Yo te deseo todo el éxito Tu sabes que siempre hemos estado en lo bueno y en lo malo Yo realmente espero que estos sean renovados al año y medio, antes que desvalorizan por uno. ¿Te voy a regalar yo esto el otro año? No, yo no quiero que me regalen. Te voy a comprarme otro. Yo también quiero decir algo antes de nada, compadre, que acá a tres añitos estamos haciéndole casarse. Ya tienen dos niñas, ya merecen casarse, y los tenemos que hacer de tres años. ¿Tres años? Máximo. Máximo, porque yo tengo para hacer casar a mis hijos y mayores. Y acá dos años, al siguiente año estamos haciendo casar a nuestros hijos. Después de la luchita ya. ¿A quién también nos agarraremos para hacer casarse? El patachino. El patachino es mi elegido. De mí también. De Argentina. De Argentina. Por mi yerno y mi hija. De mi nieta. Y su familia de mis hijos. De sus padres. Y su familia es mi familia. De mi familia. Solis. Yo estoy con... Somos Solis. 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 ¿Cómo puede hacer la madrina de su auto de Cachillo? Claro. De Lili. De Lili. Y de tu hija. Y de mi hija. Sí. De los dos. Sí. Sí. ¿Pero estás pensando miedo? No. No. No tomo nada. No. 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 Claro. No. Sí, no. Marineros. Marinero, yo creo. Aguita sí, mejor. Eso sería frente. Marinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!